Sí, porque otro de los compromisos que tengo contigo, Fede, pues si me lo dices, Alejandro, está muy bien que vengas tú, pero tráeme a los mejores también. Y entonces, en esa pequeña selección que voy haciendo miércoles a miércoles para toda nuestra audiencia, pues hoy traigo también a que comparta un poquito de todo lo que sabe a Robert Poussard, que le conoceremos en YouTube como Doctor Nomad, que está empezando un proyecto en YouTube y quiero que me lo cuente. Buenas noches, Robert. Buenas noches. Hola, Robert, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Me suena como si estuvieras por Tarragona, más o menos. Exactamente, la has clavado. ¿Se oye bien? ¿Os oyes bien, no, Robert? Sí, sí, os oigo bien, os oigo bien. Vale, oye, ¿qué es esto del Doctor Nomad? ¿Qué es esto del Doctor Nomad? Es un proyecto que he empezado hace unos cinco o seis meses de divulgación en YouTube, de divulgación un poco con criterio en YouTube, porque yo era súper crítico con YouTube, hasta que he visto que, bueno, pues que los chavales están ahí y hay que llegar, hay que llegar. Bueno, sobre todo, bueno, decir que esto no sale de nada. Robert, podemos destacar que es un docente dentro de la ciencia de la actividad física y la salud, que es profesor en cursos oficiales en la universidad. También esto lo ha compatibilizado a lo largo de toda su trayectoria como entrenador, ¿verdad? Sí. Y, bueno, pues para llegar hasta aquí, pues ha tenido que ser entrenador personal, trabajar en el entorno del fitness, llevar equipos deportivos, gestión deportiva, dirección técnica, y todo esto le lleva a compartir. Bueno, pues las conclusiones que va teniendo después de todo lo que va aprendiendo, y lo comparten una serie de vídeos. Estos vídeos, Robert, ¿cuánto tiempo de dedicación te llevan? Porque también he visto que te lo han preguntado en YouTube y que lo aclarabas, ¿no? Como que hacías el de solos en lo que te llevaba. Sí, sí. Es que creemos que YouTube es fuerte delante de la cámara y ya está. Y la verdad es que estos vídeos, porque yo hago un poco de formación a través del vídeo, ¿no? Y están estructurados con un guión, uno tras de otro, organizados como en cursos, por así decirlo. Porque así, tanto población que no es profesional como profesionales del sector puedan consultarlos. Pues esto a mí me lleva aproximadamente, depende del vídeo, ¿eh? Pero unas 20 horas fácil, e incluso algunos más. O sea, que para que la audiencia o, por ejemplo, un usuario de YouTube, a lo mejor yo soy un profesional, pero cualquiera que nos está escuchando dice, voy a ver de qué habla el doctor Nongar, se mete y ve media hora de una clase magistral tuya, eso te lleva 20 horas de preparación. Más o menos, sí. Yo, bueno, como muy bien has dicho, y claro, yo me dedicaba y me dedico a la formación, a la docencia universitaria, etcétera, claro, yo estoy muy acostumbrado a generar contenido para dar yo la clase. Y esto no me sorprendía y, bueno, ya sabía yo que unas cuantas horas de preparación, porque como uso a la vez cámara y una presentación en PowerPoint y que las mezclo y tal, pues, bueno, pues van a ser unas cuantas horas, ¿no? El preparar como una clase, ¿no? Que siempre pensamos que el profesor viene y da la clase, pero hay una preparación detrás. La sorpresa para mí, porque soy nuevo en esto, es que la edición posterior, pues también son unas cuantas horas. Entonces, sí, sí, más o menos, yo creía que la obtendría como fácil, ¿no? Que con una dedicación de 5 o 6 horas por vídeo, o 10, como mucho, que es lo que tardo en hacer la presentación y tal, ya estaría. Y la verdad es que me ocupa más o menos el doble porque el después tiene su miga, la verdad es que tiene su miga. Sí, bueno, respecto a este tipo de formato, también he visto que comentabas las dificultades generacionales, ¿no? Como la generación digital, ¿no? O estos jovenzanos que llegan y chaten youtubers, influencers y tal, y que nosotros como que venimos de una época un poquito más analógica. Exacto. Y nosotros también, como que había que reinventarse un poco. ¿Tú crees que lo tenemos más difícil? Yo creo que lo tenemos más difícil. Se puede, pero lo tenemos más difícil. Porque la gente más joven, claro, es lo que se llama, ¿no? Son nativos digitales, ¿no? O sea, es gente que ya ha nacido con un dispositivo y lo tiene, ¿no? Lo domina, ¿no? Yo no lo domino. Sobre todo las redes. El aparato, en el fondo, es relativamente fácil acabar dominándolo, ¿no? Porque una cámara es una cámara y el ordenador es un ordenador. Pero luego el manejo este de las redes y todo esto, o sea, triunfar en Instagram a mí me cuesta. O sea, yo lo de las redes sociales lo tenía como, bueno, pues con un último plano de mi vida, ¿no? O sea, totalmente olvidado. En su día yo cuando daba formación la gente me agregaba al Facebook. Entonces, bueno, pues la cosa iba normal. Pero la verdad es que ahora que digo, bueno, pues habrá que promocionarse en Instagram y tal. Y veo que Instagram yo tengo, pues yo qué sé, 1.500, 1.600 seguidores. Pero es que cualquier chaval de 20 años que esté de buen ver y haga cuatro pesas con la cámara, tiene 10.000 seguidores. Es una locura, la verdad. Estás ahí un poco como filtrándonos o destacándonos cuáles son las claves, ¿no? Del éxito. Porque por un lado está el contenido, que en este caso Robert puedo darte como compañero o colega suyo. Primero que no lo conozco, no nos conocemos, ¿verdad, Robert? No, 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 personalmente no. Pero que por otro lado, sin conocerle, le tengo aprecio porque el contenido puedo darte que es excelente, es exquisito. Pero por otro lado, lo que dice Robert, ¿no? La forma en la que te lo presento, en fin, cómo te lo edito, ¿no? Y entonces hay veces como que eso gana a la calidad del contenido, del mensaje. Totalmente, totalmente. O sea, el envoltorio muchas veces es más importante que lo que hay dentro. Y claro, entre comillas, te duele, pero tienes que jugar a eso, no tienes más. Hay que aprender. Entonces, claro, si tú miras mis primeros vídeos, y llevo seis meses o cinco, no me acuerdo. Pero si tú miras los primeros vídeos y miras estos últimos, pues la cosa está cambiando. Pero la verdad es que fue una sorpresa porque, claro, yo tengo muchísimas horas de docencia en mis espaldas. Creía que, bueno, que simplemente era cambiar de medio. Esto ha venido un poco por la pandemia, también hay que decirlo. Cuando nos vimos obligados a dar clases online, pues a mí se me ha encendido la bombilla. Este es un medio que se puede hacer, está llegando a los chavales, y los chavales es que ya no leen. Los chavales ven vídeos. Hay que darlo como... Y sobre todo es un tema delicado por lo que estás diciendo. Porque muchas veces nos dejamos llevar por gente que nos ofrece un vídeo que está chulísimo, por así decirlo, para que se me entienda, pero el contenido es una biblia, no vale para nada. Y estamos hablando, en este caso, de mensajes de salud. Exacto. Tenemos en forma de cuidar nuestro cuerpo, de saber qué tipo de programa tenemos que hacer para perder peso, para fortalecer, o qué ejercicios debemos hacer para acondicionarnos. Y en esto, como que muchas veces alguien joven coge y coloca un vídeo en el que, como tú dices, se quita la camiseta, aparece con un cuerpo 10, y nos reduce todo el formato audiovisual y el contenido, que es horrible. Exactamente, pero como tenemos esa fachada, parece que esa fachada es lo único que vale, ¿no? ¿Cuáles serían los estándares, Robert, para poder seleccionar una persona, un referente que nos ilustras un poco mejor sobre nuestros consejos para ponernos en forma? Mira, yo siempre digo una cosa, que es cuando te muestran lo que a mí me funciona, no tiene por qué ser lo que aquí te funciona. O sea, hay que cambiar la M por la T. La gente que sube vídeos con mi entreno es, vale, es tu entrenamiento, pero es que yo necesito mi entrenamiento, no el tuyo. Entonces, hay que ir con cuidado con simplemente hacer lo que hace la gente de moda. Para mí, criterios que ver, pues un poco qué hay detrás, ¿no? Qué hay detrás de formación. Y aquí no quiero decir que simplemente, ojo, yo soy doctor, pero soy licenciado, máster, investigación, doctor, etcétera. Pero no quiero decir que el filtro sea, si es licenciado o no es licenciado, porque la ley de las profesiones, la regulación profesional, permite a gente que ha hecho, por ejemplo, el ciclo formativo, pues acceder al mercado de la contención endofísico. Sino me refiero a cuántas horas de formación tiene detrás, ¿no? Y claro, hay un licenciado que gana... Tenía que ser un poquito documentado, ¿no? Sí, y actualizado. Cuando ya tienen carne, intentan comprar la audiencia con carne, ¿verdad? Enseñando escote o enseñando abdominales, ¿no? Exacto. Y involucirse ellos y decir, este es el secreto de mi éxito, ¿no? El famoso o la famosa, en vez de documentar el mensaje que están intentando mandarnos, sobre todo, para nuestro propio bien. Sí, sí, es preocupante, ¿eh? Porque, claro, es que al final, cuando el argumento es la carne, pues vamos mal, ¿no? No, es que es así, o sea, cuando el argumento es me quito la camiseta y mira cómo estoy, pues yo siempre digo lo mismo, yo no te quiero a ti como entrenador, yo quiero a tu entrenador como entrenador, ¿no? O sea... Pero, 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 sí, pero por eso es lo que venden, ¿eh? Claro, claro, sí, sí, es así. Es chulo, es chulo, es chulo, o tal. Sí, sí, eso es un hecho, entonces, yo lo que estoy intentando es un poco competir con rigor y hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos, pero yo sé que... Lo interesante, Robert, lo que haces es que sueles hacer un consultorio, dices, preguntarme y yo respondo. ¿Tú estarías dispuesto a que algún día a ti tiramos una pregunta a nuestra audiencia y respondas aquí? Claro, sí, sí. Pues yo creo que vamos a repetir, ¿verdad, Fede? Pues yo creo que sí, porque además, seguro que tienes mucho... Hemos hablado de redes sociales, pero seguro que podemos hablar de entrenamiento, que también es algo que más interesa. A ver, buenos consejos. Especialmente, ¿verdad, Robert? Y tanto, claro. Pues lo dejamos, lo emplazamos para seguir hablando. Perfecto. De entrenamiento y de cómo tenemos que hacerlo. Muchas gracias, Robert. Otras gracias a vosotros. No, no, no. Podemos buscar... Muchas gracias. Y a ti, Alex, muchas gracias. Espero el miércoles que viene. Un abrazo. Como siempre. Ejercicio. Es medicina. A ver, ustedes. Gracias. Gracias.